Hola amigos, estoy con la Higer Electric Paradise, un minibus para 19 personas, completamente eléctrico, sin emisiones, sin ruido, gran confort, gran seguridad, disponible en Dercomac. Bienvenidos a Tourmotor. La electromovilidad no es el futuro, es ahora, con la nueva Higer Electric Paradise, una van para 19 pasajeros que permite a tu empresa aportar aún mañana mejor. La Electric Paradise es una van de 19 pasajeros, con un motor eléctrico de 120 kW y una capacidad de baterías de 86 kW, marca CATL. Con una capacidad para 19 personas, más conductor, Higer Electric Paradise es la solución ideal para un transporte seguro, confortable y cero emisiones en el ámbito urbano, con una autonomía de 200 kilómetros. Completamente automático, cuenta con puertos USB y una gran pantalla táctil de 10,2 pulgadas, con interfaz para infoentretenimiento y cámara de retroceso. La Electric Paradise de Higer es ideal para turismo, transporte de pasajeros privados, municipalidades y escolares, y para todas las empresas que hoy día quieran reducir la huella de carbono. La tecnología cero emisiones de Higer Electric Paradise, con máximo confort, alta seguridad y toda la eficiencia eléctrica, está disponible en la red del COMAC y en www.delcomac.cl.